La cúpula de la Iglesia Católica hizo un llamado para dejar de lado la confrontación política y respetar el pronunciamiento popular. Paul Romero tiene el pronunciamiento realizado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. A 10 días de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronunció sobre el proceso electoral del próximo 2 de abril. Los obispos de la Iglesia Católica hicieron un llamado a los ecuatorianos a ejercer un voto responsable, reflexivo, según el contenido de la carta pastoral que dio lectura el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor René Cova. Tienen la obligación moral de discernir si el pensamiento que los inspira y sus propuestas son compatibles con los principios de la fe y la moral de la vida cristiana. Que quienes nos gobiernan, nos gobiernan, hagan prevalecer los intereses y el benestar del Ecuador entero. Y alejar cualquier síntoma de división entre hermanos que esperan la paz y el progreso. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia y arzobispo de Quito, Fausto Traves, pidió a los actores políticos bajar el nivel de la confrontación y además respetar la decisión de los ecuatorianos expresada en las urnas. Que sepamos aceptar cualquier resultado que nos den, aceptar porque estamos convencidos de que el que triunfa es el que va a gobernar el país y el perdedor tiene que ser un buen perdedor porque ahí se conoce también la personalidad de los seres humanos. Los obispos del Ecuador esperan que en los días que restan de la campaña electoral se priorice las ideas y el diálogo. No debemos enfrentarnos, somos hermanos y por eso les invitamos convocados a caminar juntos. Después del 2 de abril, el país hay que reconstruirlo todos juntos. Por eso es un llamado a la conciencia de cada uno. La honra del hermano es sagrada, nadie tiene derecho a entrar con pies sucios en el corazón del hermano. Y finalmente, invitaron a todos a unirse en oración para elegir correctamente el destino del país.